Tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin Sino porque ese sujeto los manipuló a su antojo Yo realmente te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Ahora te pido que me des algo de ese orgullo Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Por todos los Saiyajin que asesinaste Y también por todos los Namekusein que mataste ¡Juro que te exterminaré! 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 ¡Gracias!